¿Está lista? Sí, sí. ¡Feliz aniversario, mi amor! Ay, es una tele. Una tele. ¡Qué lindo! Esta es la nueva Samsung Quantum Dot. 360 grados de simplicidad. Súper, ultra, alta definición. Y una losa más. Amor, ¿la verías conmigo? Ah, un control. Está hermoso. Prometo sorprenderme siempre así. Prometo amarte con la misma intensidad de esta pantalla toda la vida. Vinta, vinta. ¿Te imaginas los partidos aquí?